Hubo una plaza más, una puesta en valor de una plaza que tenía, un abandono importante, que estaba un cariño grande y bueno, el intendente con mucho tino y hablando con los vecinos, pudimos largar esta obra, una obra que tardamos 120 días corridos en realizarla. Hemos hecho más de 600 metros lineales de veredas, así que dentro de esta tarea, una linda obra y una linda zona que ha quedado mucho más linda, más iluminada también. ¿Qué características y cuánto ha sido el presupuesto para esta obra? El presupuesto ha sido de 16.300.000 pesos, hemos puesto 22 luminarias peatonales, hemos cambiado 16 luminarias nuevas, hemos puesto bancos, iluminación, cesto de basura, hemos arreglado los arcos, la verdad que todo, se ha hecho una remodelación completa, completa a lo que era la plaza anterior. Una nueva plaza, una plaza grande, una plaza muy linda, que yo creo que todos los vecinos que conocen este barrio, que lo habitan, que es un barrio prácticamente histórico en la ciudad de San Luis, el barrio Amep, yo creo que tienen ese recuerdo de lo que era la plaza y de lo que ha quedado la plaza ahora con esta inauguración. Así que, re feliz, re contento. La verdad que el trabajo que se hace es un trabajo en equipo, un trabajo donde cada una de las secretarías, con sus respectivos empleados desde la municipalidad, han hecho un esfuerzo enorme. Eso hay que reconocerlo y también hay que saber aprovechar de estos lugares y saber cuidarlo como vecinos, como vecinas a cada uno de estos espacios. Cuidando los bebederos, cuidando los cestos de basura, cuidando los árboles que se han plantado en esta zona, porque son árboles que de acá a 4 o 5 años nos van a dar sombra y van a ser lugares espectaculares para poder venir, tomar mate, descansar, disfrutar de nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros sobrinos. Así que la verdad, me voy re feliz de esta plaza porque también nos ha pedido Juanita. Juanita tiene 82, 83 años. Un sueño cumplido de una persona que vive hace tantos años en este barrio y verla así, verla iluminada, la verdad que es re, re lindo el momento. Juana Campos, ¿hace cuánto que vive acá en este barrio? 83 años. Muy lindo el barrio de Pascos, el barrio V, todo eso. ¿Conoces en memoria estos barrios? Sí, lo conozco en memoria, conozco todo. Todo esto estaba cerrado y tenían animales. Y allá, todo abierto, estaban todas esas playas. Allá enfrente, todo era playa. Cambió mucho, cambió todo, todo, muy lindo todo. ¿Qué le parece esta plaza? Bien, bien. Lo único que le digo es que la cuiden, que la cuiden a juventud, ¿viste? ¿A usted le gusta venir a la plaza, sentarse, tomar mate? Sí, 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 vengo a caminar, porque me han mandado a caminar, ¿viste? Ahora cambió mucho, cambió muchísimo.